que vino a plantar un buen partido por momentos fue apretado que incluso pudo haber empatado en el primer tiempo ahora se está comiendo ya una goleada y le puede llenar la canasta si no se anda con un poco más de cuidado ahí viene el pando el pando para el cuarto salió ¡Bando! ¡El tercero! para Guillermo Ramírez el cuarto de Municipal ¡Buel! ¡Buel del pando! a los treinta y medio 4 a 0 suicida lo de Jalapa, lo decíamos sigue manejando una línea con jugadores que vienen con balón dominado huyendo y empezó a prevalecer también el factor físico en Municipal que termina corriendo este juego desde atrás el pando otra vez se suicida la línea defensiva ¡Buelazo! ¡Gol! ¡Gol de Municipal! ¡Es el cuarto del pando! El segundo palo se la tiró muy sonada a ver si llega Juan Carlos logró dominar Barros para recibir el centro la diagonal para el pando Eduardo Barros está jugando se salvó Jalapa del sexto y también ya metió cinco en el Verapaz ¡Ahora sí! ¡Gol! ¡Gol de Municipal! ¡Otra vez el pando! ¡Gol rojo! ¡Gol 6 a 0! Bueno, esto ya creo que comienza a ser historia en el fútbol nacional el pando Ramírez su quinto gol en el partido el sexto para Municipal ahora quedan los rebotes dice Cocherari el técnico de Antigua GFC ese estadio Verapaz tiene un hada madrina ¡Bini! ¡Viene para matar el pando! ¡Gol! 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 ¡3 a 0 Municipal! Le viene quedando otra vez a Girón Girón con el cambio de juego Girón que abrió para donde va arrancando este S Guillermo Ramírez Ramírez tiene el balón Ramírez que lo toca para Plata la devolución el remato ¡Gol! 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 ¡De Municipal ¡Gol! El goleador del torneo Guillermo Ramírez incrementa su cuenta particular y abre el marcador le queda la pelota Juan Carlos Plata Plata que viene arrancando aquí está Plata Plata tiene la pelota la tocó para Ramírez no hay fuera de lugar ¡Gol! 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 ¡De Municipal ¡Gol! Anota Guillermo Ramírez a la altura del minuto 14 del segundo tiempo para poner el marcador municipal ¿¡Katea! ¿¡Gol! Gracias. Gracias. Gracias.